Aleluya, quien vive, a su nombre, a su nombre Cuantos creen que Dios es grandioso y poderoso Si tenemos al Cristo, lo tenemos todo Denle un fuerte aplauso al Señor porque Él se lo merece Dios es la luz, Dios es el poderoso Dios es el que se manifiesta en nuestras dificultades En este día, antes que comience el mensaje Yo te quiero dejar saber que tú estás aquí por un propósito Porque el Dios grandioso quiere ser grandes cosas en tu vida Lo mismo Dios hizo hace más de dos mil años ¿Qué es lo que fue? Fue a sanar, no solo a sanar personas enfermas Pero también fue a tocar el corazón de aquellos que tenían un corazón duro Y Dios dice hoy, solo lo que quiero de ti es tu amor Y lo que Dios quiere es tener una relación íntima contigo Dios es grande, manifestoso, por medio de estas alabanzas Por medio de estas alabanzas, nace el corazón Por medio de estas alabanzas, viene la liberación Por medio de estas alabanzas, viene la restauración de Cristo Jesús Denle un fuerte aplauso al Señor Y también un fuerte aplauso a nuestro grupo de alabanza Porque eso los llena del corazón Gracias Bueno hermanos, Dios me lo bendiga, muy buenas tardes En este maravilloso día, domingo En la tarde, para todos los que están mirando de las redes sociales Directas de las naciones del mundo Bueno, ya saben los países, México, Guatemala, El Salvador Todas partes de las naciones Los queremos mucho Quiero mandarle un saludo especial A mis suegros Que los están mirando desde Guatemala Y este Los quiero mucho Yo sé que en este momento me están mirando Pero Los amo mucho Son como mis padres para mí Y pues Mi esposa está aquí de testiga Bueno pues ¿Cuántos están alegres en este día, junio? Este mes de junio Amén ¿Quién está Contento con este calor? Espero que todos tengan un aire acondicionado ¿No? Pues por eso me miran con camiseta Porque pues Con corbata y todo Válgame Señor Amén Bueno pues Estamos muy contentos Porque Se viene el día del aniversario 18 años Estamos cumpliendo aquí en la iglesia Y cual eso quiere decir Que pues Hay que alegrarnos ¿No? Porque Dios está haciendo grandes cosas Aquí en la iglesia Más que todo pues En estos par de días Tuvimos Lo que es un evento De los jóvenes Bueno no los jóvenes adultos Sino los jóvenes Y fue algo que En verdad Si ustedes ¿Cuántos tienen hijos Teenagers aquí? Algunos ¿No? No sé si sus hijos Fueron al evento El día de ayer Pero hubo algo poderoso La presencia de Dios Cayó Se manifestó Hubo tanta liberación Hubo tanta restauración Y eso para mí Fue algo muy especial Porque Bueno mis hijas Ya están mayores de edad Ya tienen 22 años 23 Durante el proceso Cuando estuvimos Viniendo a la iglesia Mis hijas Este Fueron parte De ese evento Y entre medio De ese De ese evento Muchas veces Ellos fueron sanadas No solamente De su antepasado Pero también Fue algo muy precioso Porque Muchos niños En estos días Están pensando Más en la computadora Computadora Redes sociales Hay tanta droga Que ahora Se puede llegar En menos de un segundo Un minuto A tu casa Pero cuando tienes Niños Que en verdad Mente Tú dices Yo quiero El mejor Para mis hijos Quiero que Siga la generación Que pueda conectarse Con Cristo ¿No? Y entonces Yo como pastor Yo les consejo Que sigan Trayendo a sus hijos Acuérdense Que ellos son La siguiente generación Porque no queremos Una generación En la cual Ahorita hay mucha Confusión Y está perdida En el mundo Usted sabe De lo que yo estoy Hablando Estamos una Diferente generación Sé que la generación Anterior Cuando yo vivía En los 80 90 No era tanto Como es ahora En estos días Muchos tienen esto Y muchos pueden Conseguir cualquier Cosa en esto Igualmente Tus hijos Pueden conseguir Lo que ellos quieran Por medio De las redes sociales Pero es muy importante Que ustedes Los traigan Amén Denle un aplauso Al Señor Gloria al Señor Amén Bueno pues Vamos a comenzar Si tienen su Biblia Tabletas Celulares Cuadernos Vamos a tomar Unas notas Muy especiales ¿Quién está contento Por ir la palabra Del Señor En este día? Denle un aplauso Al Señor Amén Bueno Vamos a comenzar Primero con la Escritura Y luego vamos a orar En Romanos capítulo 5 Versículo 3 Al 4 Y dice la palabra De Dios Dice También nos alegramos Al enfrentar Pruebas Y dificultades Porque sabemos Que nos ayudan A desarrollar Resistencia ¿Qué es desarrollar? Es crecimiento ¿No? Y la resistencia Desarrolla Firmezas ¿De qué? De carácter Y el carácter Fortalece Nuestra esperanza Segura de salvación Muchos aquí Tenemos pruebas Y dificultades ¿Quién tiene pruebas Y dificultades? Están pasando Por este momento Hay que ser sincero Yo sé que yo soy Uno de ellos Pruebas Y dificultades No quiere decir Porque tú eres Un creyente de Cristo Y estás ungido En la palabra de Dios Que no vas a tener pruebas Y no vas a tener Dificultades Todos vamos Por un mismo paso Hay unos que tienen Pruebas pichequitas Hay otros que tienen Pruebas grandes Hay dificultades En la vida ahorita Pero lo más importante Lo que me gusta aquí De esta escritura Es que sabemos Que el desarrollo Espiritual Los ayuda Sobresalir ¿De qué? De la prueba Y las dificultades ¿Amén? Vamos ahora en este momento Padre amado Te damos gracias Espíritu Santo Que sea de ti Señor En este día En esta tarde Señor Que tu palabra Señor Sea predicada aquí Úsame Señor Si tú tienes que Ungir mis labios Para hablar a tu pueblo Que tú amas tanto Señor Hoy vinieron personas Aquí Señor De tus hijos Señor Con pruebas Y dificultades Señor Que sea más de ti Y menos que nosotros Señor Venimos aquí Señor A tener una palabra Una palabra Tuya Señor Y que no solamente Vamos a ser liberados Pero también va a haber Restauraciones Señor Y vamos Señor A entregar nuestros corazones A ti Te alabamos Te damos gracias Y toda la honra Y la gloria Para ti En el nombre Poderoso Cristo Jesús Y el pueblo lo dice Amén Amén Bueno el tema Del día de hoy Dile a tu vecino Lado El poder De la resistencia El poder De la resistencia Dile a tu vecino Tú tienes el poder De la resistencia Amén Gloria a Dios Bueno La resistencia Lo que es La capacidad Física Que posee Un cuerpo Para soportar Mentalmente Físicamente Espiritualmente Que es lo que quiere decir Esa palabra Resistencia Un cuerpo Un equilibrio Físicamente Se puede gastar En el mundo Cualquier cosa Que estés haciendo Sea un trabajo Físico De construcción O sea De un trabajo De computadora Mentalmente No Pero eso es lo que El mundo lo hace Y obviamente Tenemos que trabajar Para tener que Resistencia Y poder Seguir adelante Pero hoy Te vengo a hablar De tres tipos De resistencia Mentalmente Como Dios Te va a usar Físicamente Que tu cuerpo Que lo que tienes Exterior No se vaya A malgastar Pero vaya a ser De un beneficio Que Dios Te va a comenzar A usar Y lo espiritualmente Es Tu camino En Cristo Si tú puedes Tener Esos tres Relaciones Resistencia Con Cristo Todas las cosas Pueden llegar A menudo Como Dios Lo va a hacer ¿Cuántos quieren Esa resistencia Del poder de Cristo? Hay más ¿Cuántos quieren Esa resistencia Del poder de Cristo? Yo sé que yo Si lo quiero Si tú no lo quieres Bueno Lo vas a necesitar Amén Una de las cosas Que yo quiero explicarle Por ejemplo En la resistencia La semana pasada Lo había indicado A mí me gusta Correr maratones Me gusta hacer Mucho ejercicio Cuando tenga tiempo Ya no mucho Porque pues ahora Estoy más concentrado En otras cosas Pero La resistencia Que yo vengo a hablar Es La resistencia Que yo corro Maratones 26 millas Punto tres Últimamente No lo he hecho Por varias ocasiones Porque El COVID Y otras cosas Bueno pues ya Se abrió los parques Ya se abrieron Las ciudades Ahora ya puedo Entrenar Pero una de las cosas Que me mantenió A mí La resistencia Lo primero fue El entrenamiento El entrenamiento Es algo Que tú te tienes Que enfocar Número dos El enfoque Y el entrenamiento Van junto Como una resistencia Si tú puedes Tener el enfoque Y la resistencia Junto Tú puedes Sobresalir Lo otro Es meditar No estoy hablando El medito Del mundo Meditar con Cristo Aquí juntamente Para que si Tu equilibrio Y tu cuerpo Puedan salir A lo mejor Los años pasan Cuando estuve Más joven Yo pude correr Hasta El mejor de mi carrera Era de 4 horas Punto 20 minutos 26 millas Punto 3 No me lo digan Cuando Eso fue hace Muchos años atrás Pero ahora No trato de competir Mi mismo tiempo Ahora lo hago Porque me gusta Si tengo que llegar Hasta la meta Lo llego A 6 7 horas Pero mi esposa Es una de mis Chi leaders Porque yo pienso Más en ella Digo pues Ella está esperando Al otro lado 6 horas Yo tengo que Llegar rápido Y pues En las aplicaciones Se puede ver Ahí Donde ella me puede Este Chequear el tiempo Y todo eso Hay veces que me paro Porque no puedo Con la resistencia Ya las piernas Ya comienzan a doler Pero acuérdense Que todavía estoy Entrenando Pero en ese momento Me dice mi esposa ¿Por qué paraste? Tienes que seguir Tienes que darle Le digo No tengo agua Necesito agua ¿Verdad? Pero La resistencia En ese momento Comencé a seguir Meditar En los caminos De Cristo Jesús Todo lo que uno Comienza en una carrera Se tiene que Terminar Muchos corren Como dice aquí En la palabra Entonces Tenemos que tomar Precaución De nuestro cuerpo Para poder resistir Y terminar La carrera Si nosotros No podemos Tener precauciones Van a ver ¿Qué? Dolores Van a ver ¿Qué? Sufrimiento Hasta te puedes Dañar una pierna O quien sabe Muchas cosas Pueden pasar Íntimo Así es la Biblia Si no podemos Resistir En los caminos De Cristo Entonces el diablo Puede ser Lo que le dé Su gana Contigo La resistencia De Cristo Es lo más potente Que tú puedes Tener en tu vida Tienes que tener Resistencia Por eso lo digo Quien quiere Resistencia No digo La resistencia Del mundo Estoy hablando La resistencia Del Espíritu Santo Esa resistencia Que te puede Dar fuerza Esa resistencia Que te puede Mantener Esa resistencia Que te puede Dar el yugo Porque el yugo Es algo muy importante Como Dios Cristo lo da Cuantos quieren Ese poder Hoy tú vas a seguir Vas a continuar Ese poder En Cristo Amén En la Biblia Dice en Primera de Corintios Que todos Vamos en una carrera Pero solo una persona Se lleva Que el premio Todos corren Para ganar El premio Así que si tú Puedes resistir En momentos difíciles O dificultades Al final Serás Que Ungido Y bendecido Dígale su vecino Ungido Y bendecido Si podemos Ser ungidos Y bendecidos Podemos aguantar La resistencia Para llegar Donde quiera Que tenemos que llegar En estos días Estamos haciendo Ministerios En diferentes partes De las naciones Del mundo Se va a continuar Hermanos Esto es algo Que viene más serio Pero necesitamos Que Dios Necesita Un cuerpo Como ti Necesita Un espíritu De el Como ti Pero si no Tenemos esas dos frases Como podemos Seguir adelante Se está yendo México África Diferentes estados Del mundo No Pero también Tienes que Resistir Y no poner Un esquello Decir Sabes que Yo no tengo Tiempo Para hacerlo Porque yo No puedo resistir Las cosas de Dios Las cosas de Dios Su resistencia Es muy duro Pero la palabra De Dios Dice bien claro Dice mi yugo Es fácil Mi yugo Es fácil Dice el Señor El yugo Es una carga Que es duro No Pero en el mundo Te lo dice Pero con Cristo Es diferente Amén Hoy venimos A hablar De tres Unción De resistencia Amén Cuantos Se están gozando Gloria al Señor Número uno Es Ungido Dígale a su vecino Soy ungido Amén Gloria al Señor Dios no te va A enfrentar Gigantes Si primero No te unges Cuanto aquí Se han enfrentado Cuando yo te hablo De un gigante No te estoy hablando De una apariencia alta Varios de nosotros Hemos enfrentado Gigantes Quien ha enfrentado Gigantes aquí Quien ha estado En una situación Muy grave Y muy grande Que tu dices Yo no puedo salir De esto Esto se me hace Muy complicado En este día Pero déjame decirte El gigante No puede tanto Con el ungido Porque el ungido La unción Te viene Tu no puedes Ser ungido Y enfrentarte Con batallas Grandes Dios no va A permitir Que tu hagas eso Porque el diablo Te va a pisotear Tu lo primero Que tienes que hacer Que ser ungido Con la palabra De Cristo Para poder Como lo mismo Un grupo aquí Cuanto fueron Servieron a los Marines aquí A los militaries Gloria al Señor Dios te bendiga Barones Dele un aplauso Nuestras fuerzas Tropas Aquí de Estados Unidos Ellos fueron Parte de un Entrenamiento Ellos tuvieron Que tomar Una resistencia Para poder Eso se llama Bootcamp Fueron Bootcamp Yo mi hermano Él fue parte De los Marines Entonces Él me decía Yo tuve que tomar Seis meses De Bootcamp Para poder resistir Muchos no resistieron La verdad Algunos que Se dieron por vencidos Y se fueron Pero en este día Te vengo a hablar Del gigante Y la resistencia Hay dos cosas El gigante Y la resistencia Si tu gigante En este día Tu estás parado Y tu dices Yo tengo ese problema Está muy duro Estas cosas de Dios Hermano Se ponen las cosas Muy complicadas La verdad Que no tengo La salida No tengo Por donde salir Pero necesito Que Necesito destruir A este A este gigante Para que las cosas Puedan seguir adelante Por eso Que hay pruebas Y hay dificultades En tu vida En este momento Si tu gigante Puede ser Una enfermedad A lo mejor Esta semana pasada Te dieron un pronóstico Que la verdad No lo esperabas Déjame decirte Que hoy Vas a pelear Esa batalla Hoy tu vas a Hoy vas a destruir Ese gigante Ese gigante No puede más Contigo A lo mejor Es una separación De algo De tu matrimonio Pero el enemigo No puede tanto Con la unición De Cristo Jesús Amén Dele un aplauso Al Señor Por eso que dice Que el gigante En tus problemas Simplemente te falta Es doblar rodillas Es orar Esa es la clave Esa es la clave Como David Y Golay Usted se acuerda De la historia De David y Golay ¿No? ¿Qué pasó ahí? Muchos De sus hermanos Estaban Meditando A ver Cómo podían Destruir Al gigante Pero el gigante Se estaba riendo Porque sabía Que ellos tenían Miedo y temor En estos días Algunos de nuestros hermanos Tenemos ese mismo Temor y miedo De enfrentar Consecuencias De enfrentar Problemas Pero un Dios Grandioso Redendor Dice no Tú ven Adelante El enemigo Puede pelear Con espadas Pero tú tienes A Jehová Cristo Jesús Que Él puede Salir adelante Él puede Pelear tus batallas No se te olvide Que la batalla No es tuya Que la batalla Es de Cristo Por eso que Dios Va adelante Atrás Al lado Para pelear Tus batallas Mis batallas No son mías Cuando yo tengo Un problema Dificultada Difícil Yo pongo Mis cosas En Cristo Porque tenemos Que hacer eso En un matrimonio Estamos pasando Una dificultad Tú agarras A tu mujer A tu esposo A tu esposa Dice Hoy vamos a doblar Odía Para poder De destruir A ese gigante Que esté pasando En este momento Porque vivimos En una situación Ahorita Dificultades En el mundo Hay muchas críticas Muchas cosas Confusión Estamos pasando Por un momento Económicamente Muchas cosas Están subiendo De precio La gasolina Los alimentos Pero son Cosas gigantes Que vienen Por encima Pero tenemos Que saber Que la economía No depende De nosotros Nosotros vivimos Una economía De quien De nuestro Padre celestial Esa economía Viene de Jehová Es de él Simplemente Amén Gloria al Señor La palabra ungido Quiere decir Alguien O algo O otra materia Se llama Pingue Eso quiere decir Abundante Extendiéndola Superficialmente Esa palabra Ungido No quiere decir Que tú eres Una persona Ungida Simplemente Porque Estás orando Por alguien Pero si tú Tienes problemas No te puedes Poner un frasco Encima Y decir Que tienes El aceite Ya Y ya Estás Ungido Así no Funcionan Las cosas Con Dios Una persona Que está Ungida Ya tiene La unción Dentro Dentro De él O ella La unción Ya está Trabajando Con él Una persona Ungida Es una persona Que tiene El amor De Cristo Es una persona Que ya está Listo Para hacer Las cosas De Cristo Una persona Ungida No se refiere Por tu título No se refiere Por la escuela No se refiere Porque tú Quieres aquí Predicar Y tú Quieres un púlpito Así no funcionan Las cosas Cristo Lo que dice Es Yo necesito Un corazón Puro Yo necesito Una persona Que venga Adelante Que vaya Afuera A discipular Las calles Que traiga Las personas Que yo Les he mandado Simplemente En los tiempos Anterior En el tiempo Del testamento Viejo Los únicos Que eran Ungidos Eran Los sacerdotes Eran El rey Y el profeta Eso eran Porque Dios Los seleccionaba Los escogía Para que Para El Termináculo En esos tiempos Entonces Eran Mandados Por Cristo Por Dios Entonces Ellos Tenían Más que Todos Reglamentos Solamente Ellos Tenían Acceso A que Orar Por personas Tenían Acceso A varias Cosas Hoy en Día Dios Te da El acceso A ti Sino Que ya No es Exclusivamente Me están Entendiendo Lo que yo Estoy Hablando No es Exclusivamente Aquí Dios No te ha Dado Un límite Dios Es un Dios De Los límites Abiertos Para todos Ustedes Para que Dijan Agarren Y ustedes Pueden Que Ser ungido De la Palabra De Cristo Jesús Simplemente Necesitamos Un corazón Dispuesto Amén Hemos sido Asignados Específicamente Por Dios Para poder Decir Que Frutos Dígale Su vecino Frutos Que requieren Mucha Resistencia Y lucha Y lucha A través De Tiempos Difíciles Muchos Queremos El fruto No Todos Quieren El fruto Todos Queremos Llegar A un Motivo Y decir Ya la Hice Tengo El fruto Tengo El yugo De Cristo Sé que Nada Me va A faltar Pero La verdad Mente Para que Tú puedas Ser Una persona Que Dios Te va A dar El fruto Primero Tienes Que Trabajar De lo Menos Tienes Que Seguir Adelante Con Los Pasos De Cristo Tienes Que No Solamente Ir A Disipular Pero También Estar Siempre Con Dios Y Tener Un Corazón Listo Y Dispuesto Para que Tú Puedas Hacer Las Cosas Con Cristo Amén Denle Un fuerte Aplauso Al Señor Pero También Se Mantiene Una Resistencia No No Cualquier Tú Has Visto Alguien Que Dice Yo puedo Ver Esa Pareja Que Tiene El Fruto Yo Quisiera Tener Ese Fruto Que Ellos Tienen La Verdad Mente Pero Tú No Sabes La Resistencia A Donde Ellos Llegaron Muchas Personas Hermanos De Cristo Creyentes No Quiere Decir Que El Fruto Te Va Caer Al Instante O Te Va Caer En Unos Par De Años El Fruto Dios Te Lo Pero Hay un Dios Que La Verdad Mente Va A Trabajar En Ti Hay un Dios Si Tú Eres Fiel Si Tú Eres Composicionadamente Con Tu Vecino Dios Va A Poder Hacer Grandes Cosas En Tu Vida Pero La Más Importante Es Mantener Que El Fruto Y La Resistencia Amén Gloria al Señor Vamos A leer En Este Momento Si Tiene Su Biblia En Mateos Capítulo 11 Versículo 29 Y La Palabra De Dios Dice Pónganse Mi Yugo Dice El Señor Déjenme Enseñarles Porque Yo Soy Humilde Y Tierno De Corazón Y Encontrarán Descanso Para El Alma Cuanto En Este Día Quieren Descanso Cuantos Quieren El Yugo De Cristo Jesús Acuérdese Que El Yugo Es Fácil Es Tierno Es Componsionante El Yugo Es Algo Que En Verdad Mente Todos Necesitamos Del Yugo Porque El Yugo Es Una Carga Que Cristo Ya Lo Pagó En La Cruz Cristo Ya Pagó En La Cruz Por Nuestros Pecados Fue Más De Basta Más De Suficiente Para Tener Ese Sufrimiento No Acuérdese Que Por Cada Latigazos Por 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 Sangre Que Derramó Fue Por Cada Pecado De Nosotros Es Triste Decirlo La Verdad Pero Todo Eso Cristo Dijo Mi Yugo Es Fácil Simplemente Lo Tienes Que Seguir Lo Tienes Que Apreciar Tienes Que Tener Como Cristo Fue Bien Tierno Bien Amoroso Tenemos Que Tener Ese Tipo De Yugo Para Que Dios Pueda Comenzar Hablar Y Puedas Meditar Pero También Dios Quiere Un Corazón Disponible Que También Tú Puedas Tener Tiempo Leer La Biblia Estar En Devoción ¿Cuántos Aquí Están En Devoción? Amén Cuando Digo Devoción No Estoy Hablando De Devoción De La Mañana Tu Devoción Puede Ser En Tu Devoción Puede Ser Si Te Estás Bañando Tu Devoción Puede Ser En Momentos Cuando Tú Estás Con Dios Solamente Eso Puede Ser En La Mañana En La Noche O Antes De Dormir Pero Lo Más Importante Es Mantener Tu Devoción En Privado Con Cristo Porque Dice Dios Cuando Tú Cierras La Puerta Y Tú Hablas Con Él Dios Puede Ser Grandes Cosas El Problema Que En Este Día No Queremos Ni Orar Porque Lo He Predicado Anteriormente De La Carne La Carne No Quiere Que Predique Ni Tres Minutos Pero Bien Quiere Sufrir Con La Carne Hacer Otra Cosa El Problema Es Que En Este Día Tenemos Que Educar La Carne Disciplinarlo Digan Disciplinarlo Tenemos Que Aprender Disciplinar Estoy Hablando De Lo Espiritual No Estoy Hablando Correctamente De Otra Educación Simplemente Lo Espiritual Si Tú Puedes Tener La Disciplina Espiritualmente Cuanto Más Tú Puedes Aprender De Dios Cuanto Quien Quiere Emprender Más De Cristo Yo Sé Que Hay Muchos Que Quieren Hablar Con Dios No No Quiere Decir Que Dios No Quiere Hablar Contigo Dios Quiere Hablar Con Todos Nosotros Aquí Aquí No Hay Un Elegido Que Dice No Yo Soy Mejor Que Todos No Todos Somos De La Misma Imagen De Cristo Jesús Así Que Dios Puede Ser Fiel Como Dios Es Fiel Con Nosotros Tú Puedes Ser Fiel Con Él Lo Único Que Te Basta Es Que Tú Doble Rodillas Diga Señor Gracias Por Este Día Gracias Señor Sé Que Estoy Pasando Por Una Resistencia Por Algo Mayor Pero El Ungido Eres Tú Y Yo Sé Que Dios Va Comenzar A Ungir En Tu Vida Pero Tú Tienes Que Abrir Ese Corazón Amén Bueno Hablamos De La Unción Número Dos Es Refuerzo Dígale Su Vecino Refuerzo El Refuerzo Es La Acción De Reforzar Reforzar Que Reforzar Algo Que Tú Estés Pasando Algún Motivo Posiblemente Reforzar Reforzar La Palabra Que Decir Que Puede Ser Un Acto Que Tú Quieres Levantar O Quieres Hacer Algo En Contra Pero El Refuerzo Espiritual Lo Cual Quiere Decir Que Dios Quiere Hacer Cosas Avanzadas En Tu Vida Primero La Resistencia Y Después El Refuerzo Ustedes Se Acuerdan De La Historia Vieja Del Testamento De José Estoy Hablando En El Libro De Génesis A Fines De Génesis José Quien Fue En Israel Egipcio Se Puede Decir Fue Una Persona Que Tenía Visión Tenía Sueños Fue Una Persona Ungida Pero Que Fue Del Ungido Que Tenía Era El Amor Que Tenía De Cristo Era Humilde A Pesar Que Fue Engañado Por Sus Hermanos Fue Tirado Que En Un Pozo Y De Ahí Fue Llevado Como Esclavo No Y En Ese Momento De La Esclavitud Entonces Pasó A Donde Pasó A Un Palacio De Ser Esclavo Pero Acuérdense Que Durante Ese Proceso Él Amaba Cristo Él Amaba Dios Fue Siempre Fiel Fue Siempre Amorosos Y Hoy Dios Te Dice En Esa Manera Si Tú Tienes Ese Corazón Que Dios Tú Le Vas A Dar El Dios Puede Trabajar Contigo En La Misma Manera Yo Sé que Hay Muchos Josés Aquí Hay Varios Josés Que Tienen Ese Corazón Lindo Ese Corazón Que Tú Puedes Ir Afuera No Importa Que Te Odien No Importa Que La Palabra Alguien Está Contra Ti De La Palabra De Dios Pero Al fin Y al Cabo Tú Vas A Ser Gobernante Quien Tú Vas A Ir Adelante Amén Era Que José Tomara Acción Sobre Miedos Dibilidades Esto Era Acción De Reforzar Su Habilidad De Mantenerse En La Calma Durante El Proceso De José Él Estaba Pasando Por Momentos Débiles Momentos Que Él A lo Mejor Dijo Ya Dios Ya No Está Aquí Fue Llevado Hasta La Prisión Pero La Prisión También Que Que Pasó En La Prisión Él Tenía La Gracia De Cristo Y Eso Es Muy Importante Saber En Estos Días Donde Quiera Que Tú Vayas Tú Siempre Vas A Tener La Gracia De Dios Donde Quiera Que Tú Vayas Tú Vas A Ver Que Dios Tiene La Resistencia Sobre Ti Por Eso Es Que Es Muy Importante Que Estoy Hablando De Algo De La Historia De José Porque José Vivió Durante Años Resistiendo Fue Golpeado Fue Maltratado Hasta El Punto En La Casa De Potifar Fue Hasta Esclavizado La Mujer Que Hizo Pensó Que Tuvo Algo Con Ella Pero La Vez Fue Encarcelado Pero Que Pasó Después De Todo Eso Hubo Que El Faraón Se Acuerdan De La Biblia El Faraón El Faraón Es El Que Te Da Las Laves Te Da El Éxito Para Que Tú Puedas Gobernar Un País Completo Y Hoy Dios Te Dice A Ti Yo Te Do Las Laves Del Éxito Dice El Espíritu Santo Para Que Tú Puedas Salir A Gobernar En Este Día Tú Tienes El Poder De Cristo Para Que Tú Puedas Resistir Pero Si Tú No Tienes Ese Poder Cómo Tú Lo Puedes Conseguir Mi Amigo Alado No Puede Dar El Poder Ni La Resistencia Que Dios Me Lo Da Cuánto Creen Eso La Resistencia Viene De Un Padre Poderoso Que Te Puede Dar Eres El Único Que Te Puede Dar Esa Resistencia Y Al fin Del Cabo José Que Pasó José Agarró La Gracia La Bendición Fue Gobernarte De Egipcio Acuérdate Que El Que Te Hace Mal Al Fin Del Cabo Tiene Que Pagar Rodillas Cuando Una Persona Te Hace Mal Y No Se Arrepiente Tú Tienes Que Amar Más Todavía Cuando Alguien Ten Culpa Algo Que Fue Falsamente No Es De Irse De La Iglesia Si El Pastor Marco Yo Me Ofendí De Algo Porque Es Uno De Mis Líderes No Quiere Decir Que Yo Me Voy A Ir De La Iglesia Yo Tengo Que Seguir Con Los Cumplimentos De Dios Porque Dios Lo Eligió A Él Como Un Hombre De Dios Para Que Él Pueda Dar Que La Visión En Estos Días Muchos Tenemos La Visión De Cristo Aquí No Pero También Tenemos La Visión De La Iglesia Pero También Tenemos Que Obedecer La Obedencia Es Más Poderosa Si Podemos Tener La Obedencia Podemos Conquistar Todos Aquí Queremos La Vedencia De Cristo No La Vedencia De Cristo Es Lo Que Nos Da La Compasión Es Lo Que Dola La Gloria Es Lo Necesitamos Es El Poder De La Resistencia De Cristo Si Podemos Resistir Dios Los Puede Dar Todo El Problema Es Que A veces Dice Señor Yo He Tenido Tanta Resistencia Pero Yo No Mido La Bendición Eso Es Porque Dios Quiere Unirte Primero Dios Quiere Perdonar De Todos Tus Pecados Dios Quiere Un Corazón Limpio Y Dispuesto Para Que Pueda Continuar Adentro En Las Cosas De Dios La Bendición No Quiere Decir Que Si Tu Prójimo Amigo Fue Bendecido Antes De Dios Yo No Voy A Estar Celoso Por Él No Puedo Estar Celoso Por Él Porque Si No Viene La Envidia Viene La Envidia Eso Es Lo Que El Mundo Hace Si Mi Vecino Tiene Una Mejor Casa Tiene Un Mejor Car Del El Año Me Puedo Poner Celoso No Wow Esta Persona Tiene Todo Porque Yo No Lo Tengo Yo Estoy Ganando El Mínimo Salario Cuando Esta Persona Está Enforrada De Dinero Pero No Es Así La Situación Simplemente Hay Que Agradecer Con Lo Que Tú Ya Tienes Porque La Resistencia No Viene De Tanto Lo Que Tú Pides Es Lo Que Dios Pueda Comenzar Amén Denle un Aplazo Al Señor Ya Vamos A Terminar Hermano En El Libro De Génesis 41 41 Dice El Faraón Dijo A José Yo Aquí En Persona Y Eso Es Lo Que Dijo El Faraón Yo Aquí En Persona Te Pongo A Cargo De Toda La Tierra De Egipto De Que Del Gobierno Hoy En Estos Días Dice Dios Dice Dios No Lo Dice El Faraón Dice Dios Yo Te Pongo En Cargo San Verdandino En Todo Lo Que Tú Quieras De Esta Tierra Pero Primero Que Te Voy A Dar El Acceso Para Que Tú Puedas Gobernar Tú Tienes Que Tener Un Carácter Acuérdate Que El Carácter La Habilidad De La Resistencia De Tu Cuerpo Es Un Carácter De Tener La Autoridad Que Tú Puedas Ir A Que Cuando Tú Vas A Un Lugar Las Cosas Se Tienen Que Ser Como Dios Lo Va A Ser Tú No Vas A Llegar Con Un Corazón Intimidado Con Miedo Y Va A Lo Mejor No Aquí No Quiero Estar No Cuando Tú Llegas Llegas Ahí Pones Tus Pies Tus Tus La Palabra De Dios Nunca Te Va A Mentir No Dios No Cumplió No Tú No Cumpliste Dios Cumplió Pero Tú No Cumpliste Yo No Cumplí Dios Cumple Sus Promesas Dios Cumple Siempre Ya Estamos Cansados De Culpar A Dios Dios Es Un Hombre Que Es Perfecto Él Lo Sabe Todo Si Él Dios Dice Lo Voy A Hacer Lo Voy A Hacer Lo Mismo Lo Hizo En Génesis Puso A José Al Fin De Al Cabo Porque De Tanta Resistencia De Esclavitud Dios Lo Puso En Alto Cuando Dios Te Pone De Bajo Dios Te Puede Poner En Lo Más Alto Te Puede Llegar Tan Lejos Con Los Ricos Y Lo Mismo Como Los Pobres Pero Tienes Que Tener Un Corazón Abierto Amén Bueno Estamos Hablando De Refuerzo La Número Tres Es Permanencia Esa Esa Es la Unción De Permanencia La Palabra Permanencia Quiere Decir Duración Firme Constancia Persebencia Y Estabilidad La Permanencia Es Estabilidad Estar Que Establemente En Primera De Juan Capítulo Dos Versículo Veintisiete Y La Palabra De Dios Dice Pero La Unción Que Recibieron Del Permanente En Ustedes Y No Necesitan Que Nadie Les Enseñen La Unción Que Ustedes Tienen Es Permanente Eso Quiere Decir Que Dios Está Con Ustedes No Hay Nadie Que Pueda Ser Disponible Más Que Dios Que Le Pueda Enseñar Lo Que Dios Ya Le Enseñó Dios Le Está Enseñando Por En Medio De La Biblia Dios Está Enseñando Por En Medio De Este Mensaje Pero También Dios Quiere Que Tú Lo Pongas En Práctica Porque De Así Se Pueden Permanecer Las Cosas Establemente Pero Si Tú No Puedes Permanecer Estable Como Dios Te Pueda Usar Dios Está Buscando Un Corazón Alguien Que Tenga Que Sea Permanentemente Fiel A Su Palabra Si Tú Puedes Tener La Permanencia Establemente Dios Te Pueda Usar Así Que Bien Claro Dice Que La Unción Todos Aquí Tenemos La Unción Dios Va A Comenzar A Hacer La Unción En Tu Vida Amén Quiero Que En Este Momento Pónganse De Pies Y Vamos A Orar En Este Momento Le Vamos A Pedir Al Señor De La Resistencia Vamos A Invitar En Este Momento El Y Le Vamos A Pedir Al Señor Este Mensaje Fue Dado Por El Sentido Del Poder La Resistencia En Estos Días Está Dios Quien Quiere Ser Un Milagro En Tu Vida No Se Cuál Es Tu Milagro De La Resistencia Que Tú Vengas En Este Día Pero Hay Milagros Que Dios Quiere Comenzar A Trabajar En Ti Esta Unción Que Yo Estoy Hablando Esperando Por Un Milagro No Se Cuál Milagro Sea Pero Quiero Que Levantes Tus Manos Voy A Orar Por Ti Quien Está Esperando Por Un Milagro En Este Momento Yo Sé Que Hay Varios A Lo Mejor Hay Un Hijo Hay Una Hija Que No Le Está Serviendo A Cristo En Este Momento Pero Es Un Milagro Porque Dios Va Comenzar A Esa Poder De Resistencia Que Yo Estoy Hablando Hermanos No Es Un Poder De Resistencia De Cualquier Categoría Es Un Poder De Es Un Poder De Resistencia Que Cristo Vino Aquí Para Darte Ese Uncio Amén Vamos A orar Por Ti Pero En Este Momento También Yo Quiero Que Salgas De Tu Silla Hoy Tú Vas A Recibir Tu Milagro Hoy Vamos A Estar En Acuerdo Porque Dios Quiere Manifestar Su Poder En Ti Pero Él No Puede Si Tú No Abras De Tu Boca Él No Lo Va A Hacer Si Tú No Lo Profecitas De Tu Boca Hay Dios Que Quiere En Este Momento Hacer Ese Milagro En Tu Vida Así Como Lo Hizo Con José En la Biblia José Quería Un Milagro Y ¿Qué era El Milagro Servirle A Cristo Pero También Dios Le Dio Que El Poder Para Poder Gobernar Todo Lo Que Es El El País Egipcio Hoy Dios Dice ¿Cuál Es Tu Milagro Si Tu Milagro Es Tu Hijo O Tu Hija Está Esperando Por Una Perspectiva Dios Va A Comenzar A Usar De Una Manera Adecuada También El Otro Es Si Estás Esperando Por Algo Que Necesitas Un Trabajo Gloria Al Señor Hermanas Este Va A Ser El Milagro De Cristo Vamos A Orar Por Estas Hermanas Porque Yo Sé Que El Milagro Va A Venir Aquí Vamos A Cantar Esta Alabanza Una Vez Más Y Quiero Que Comienza A Levantar Su Mano Este Es El Momento Que Usted Puede Meditar Y Dice Señor Estoy Aquí En Tu Presencia Dice Amén. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Jesús, eres mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud. Alabado sea tu nombre, Señor, alabado sea tu nombre, el peor enemigo es quedar la boca silenciadamente. Lo que tenemos que entender, hermanos, es comenzar a hablar, renunciar y decirle, Cristo, te necesito, te necesito. Diga, te necesito, Jesús, te necesito, Jesús. Dios va a comenzar en estos momentos a hacer ese milagro. Estamos comenzando a orar. Pero antes que lo vayamos, si tú aquí que estás por primera vez, o a lo mejor nunca has conocido a Cristo como tu Salvador, te quiero invitar a hacerte esa invitación especial, también en las redes sociales, si lo estás mirando. Te invito y te reto que Cristo quiere comenzar una vida íntima contigo. Voy a contar tres, si eres tú en este momento y dile, Señor, yo quiero comenzar una vida íntima, quiero conocerte, quiero el cambio de mi vida, quiero una mejor vida que antes. Si eres tú, te voy a invitar que levantes tu mano. Uno, dos y tres. Si eres tú, levanta tu mano. Si quieres conocer a Cristo Jesús, mira un hermano ahí atrás. Dios te bendiga, Dios te bendiga, gloria al Señor. Dice que cuando alguien levanta su mano y se rinde a Cristo, los reinos del cielo, los ángeles comienzan a celebrar. Porque Dios está dando una promesa, una vida eterna. Si hay alguien más que necesita oración, queremos orar por ti. Queremos orar por tu matrimonio. Queremos orar por tu enfermedad. Quiero, quiero que todos en este momento, vamos a orar. Vamos a orar. Diga, Señor Jesús, te doy gracias por este día. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias, Señor, por la resistencia del poder que me has dado. Perdóname por todas mis ofensas, por mis pecados. Sé que muriste en la cruz del Calvario hace más de dos mil años. Y resucitaste el tercer día para darme vida eterna. Señor, en este día, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y te doy gracias por tu bendición. Señor, en este día, me llevo la unción. Me llevo tu poder. En este día, me has liberado. Me has dado vida eterna. Y me has restaurado mi vida. Señor, pido por mi familia, por mis hijos, por mis amistades, que ellos te van a servir. Me rindo ante tu presencia. Y te damos gloria y toda la honra en el nombre poderoso Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Porque el Señor vive. El Señor está en nuestro corazón. Tenemos un convivio afuera. Si gustan pasar. Pero estamos orando. Si quieren oración, aquí estamos para orar con ustedes. Amén.